que tenemos una democracia realmente activa, donde el pueblo venezolano... ¡Uy! ¡Dónde! Nos ha caído una... Menos mal que ellos también trabajan en televisión. Yo le voy a decir que esto es una conspiración, porque usted salió al aire. No es una conspiración, es el viento, es el viento aquí. Es que eso de alguien que apoya al presidente Chávez en CNN es muy fuerte. Disculpe, ministra. Pero está bien, está bien. Se golpeó, ¿no? No, no, todo bien. Afortunadamente tuve la suerte que me tocó la parte más blanda de él. Pero bueno, vamos a enseñar esto, porque esto de verdad... Bueno, eso son las cosas de estar en vivo y estar al aire libre. Exacto, exacto.